Un pueblo de Cataluña, donde la Cataluña interior, esa Cataluña rancia, casposa, donde ha arrasado el partido de Vox. No lo sé, pero he oído hablar del caso. ¿Quiere que le cuente la historia? Sí, por favor. Pues miren, amigos, ¿por qué Vox arrasó en el pueblo más pequeño de Cataluña, San Jaume de Frontalla, en las elecciones generales? Ahí lo tenemos. Dice, Vox ganó las elecciones generales en este pueblo catalán más pequeño de Cataluña, al conseguir este domingo seis votos, con un 100% escrutado. Después de esta formación, se situó el Partido Socialista Catalán, con dos votos, seguido de Esquerra Republicana, Junts y el PP, con un voto, respectivamente. En las anteriores elecciones generales, desde 2019, Vox no obtuvo ningún voto, mientras que la Esquerra Republicana consiguió cinco votos, PSC cuatro y Junts dos. En San Jaume de Frontalla, con el censo electoral de 23 personas, se ha convertido en la primera en el municipio de Cataluña, donde Vox ha quedado como primera fuerza. En el segundo pueblo más pequeño de Cataluña, por detrás de Cinclarini, acudieron a votar 12 personas, de las cuales la mitad votaron a la formación también de señor Abascal. Pues ahí lo tenemos, mire, una buena noticia. Poco a poco van cambiando las cosas en Cataluña. Sí, bueno, sí, lo que pasa en Cataluña, en muchos pueblos de Cataluña, lo que pasa, por ejemplo, en Badalona, en donde no ganó Vox, pero sí ganó, por mayoría absoluta, el Partido Popular del señor Albiol. ¿Por qué? Pues porque hay un grave problema con la inmigración ilegal. Y claro, ese es un problema que afecta al final a toda la gente, a todos los ciudadanos. Y cuando es una inmigración ilegal, que aparte de ilegal, no hablamos de la legal, sino de legal, resulta que no se integra, eso termina afectando a la vida cotidiana de las personas. Es lo que ha pasado en este pueblo pequeño, es lo que ha pasado en Badalona y en otros lugares en donde efectivamente los votos de partidos como Vox o el Partido Popular pues suben y suben Vox. Fíjese usted que en las elecciones pasadas autonómicas tuvo 10 escaños, que no es una cosa menor en Cataluña. Y eso es porque efectivamente ahí hay un problema, hay un problema muy vinculado al tema de la inmigración ilegal, aunque no se quiera reconocer.